Sasuke Retsuden es una novela super interesante que nos relata una misión especial de Sasuke y de su esposa Sakura para buscar una cura a la enfermedad de Naruto que podría dejarlo deshabilitado para poder moldear chakra. Por supuesto para una persona como Naruto esto sería prácticamente el fin de su mundo y al mismo tiempo debilitaría militarmente a la aldea de la hoja, es por eso que tanto Sasuke como Sakura en misiones separadas pero en el mismo lugar deben poner manos a la obra para infiltrarse en el país de Redaku y en un centro astronómico de investigación científica super importante, una tierra donde vivió el mismísimo sabio de los seis caminos y aquí te voy a narrar esta novela al español completamente, vamos por el capítulo 1, ponte cómodo, jala una soda y claro disfruta del siguiente video. Aquella persona no podía dormir, el hombre había presionado su cuerpo delgado contra las sábanas tratando de poder buscar un poco de calor pero lo único que obtenía era frío, su aliento era completamente blanco en la pequeña habitación en la que estaba amasado con otros cuatro adultos, todos para dormir en seis pequeños tatamis, todos los nuevos, todos los que recién llegaban les tocaba el peor sitio y el más frío, sin objeción, se mordió los dientes de manera completamente estresante, estaba totalmente abatido, estaba colocado justamente en una especie de observatorio astronómico y al mismo tiempo laboratorio que estaba en el pináculo de una gran montaña, se le conocía como el instituto de astronomía de Tataru y parecía haber estado nombrado en forma de alabar a lo que alguna vez fue el famoso Yanmaru Tataru, una persona que se dice vivió en el mismo tiempo que el mismísimo sabio de los seis caminos, el crimen por el que ese hombre había sido encerrado era el asesinato de una familia, hace tres años en el más crudo invierno se metió en una casa para poder buscar algo que comer y casualmente se llevó todo el dinero que tenían, antes de irse se aseguró de dejar maniatados prácticamente a todos los miembros de la familia con una cuerda y luego los dejó a la deriva, desafortunadamente debido a las duras condiciones toda la familia murió congelada, al menos dos días pasaron sufriendo antes de que alguien se diese cuenta de sus cadáveres, debido a eso es que realmente aquella persona había jugado un rol clave en asesinar a una familia entera, aunque no haya sido su intención original, el lugar en el que estaba era una prisión, y los que estaban en esa prisión eran controlados por el sonido de una campana, prácticamente todos se volvían zombies sin mente cuando esta sonaba, y si estabas medio dormido podías ser castigado por uno de los guardias, la comida tampoco era muy buena que digamos, pero al menos era suministrada de manera diaria, después de obtener el desayuno, el hombre fijó su mirada alrededor de toda la habitación, de todo el comedor, entonces se fijó en todos y cada uno de los prisioneros, si tenías planeado escapar deberías hablar con alguien que quisiera invitarte a hacerlo, el sujeto que estaba buscando estaba sentado en su asiento usual cerca de la ventana, tenía el número asignado 487, y su nombre era Sasuke, su apariencia era inusual, tal como su nombre, era imposible equivocarse con él, un cabello muy negro y unos ojos de un tono similar, su cara era como porcelana y era bastante delgada, y tenía una nariz que era la cúspide de su belleza, su cara era inolvidable, como si fuese una obra maestra por todos los ángulos de donde lo mirases, cerca era prácticamente imposible creer que tú y él serían el mismo tipo de criatura, pero a pesar de nacer con esa apariencia, era una persona reservada y muy poco amigable, prácticamente nunca hablaba, era como una especie de gato indiferente que llama la atención de todos, pero que no le da su atención personal a nadie, además era extremadamente fuerte y nadie se atrevía a buscar problemas con él, era una especie de bravucón, el primer día que llegó a este lugar, un montón de otros prisioneros que aparentemente tenían el mando de toda la institución, se acercaron con él para poder intimidarlos, sin embargo, en la velocidad de la luz, Sasuke los dejó a todos en el suelo con las costillas rotas, mirando como esos prisioneros se retorcían de dolor e intimidándolos, les lanzó una última advertencia, aunque era simple, para los prisioneros, Sasuke era un hueso duro que roer y prácticamente era imposible tener que meterse con él, pero hoy esa persona había reunido el coraje para poder hablar con Sasuke, se paró enfrente de él y de manera torpe comenzó a abrir su boca, la voz en su cabeza supuestamente parecería más amenazante y apasionada, pero en realidad sencillamente parecía débil y titubeante, tú eres también un shinobi, ¿verdad? Sasuke volvió su cabeza solamente un poco de la ventana, tan solo con el hecho de ser mirados por esos ojos negros que todo lo perforaban, su cuerpo comenzó a titubear, yo, yo, yo soy del país del viento, pero yo no pasé la prueba y mis padres me abandonaron, así que terminé aquí, aún así soy capaz de producir chakra, aunque no puedo hacer mucho, quisiera yo, mira, de manera torpe, utilizando su chakra, trató de hacer un truco con los palillos que había para comer, sin embargo, cuando se dio cuenta, Sasuke ya había perdido interés en él, y no tenía sus ojos en él, estaba siendo ignorado, probablemente, aunque se contuvo de tener que estar diciéndole algo a Sasuke, que quiero escapar de este lugar, ¿te gustaría unirte a mí? esperó para que Sasuke terminase de comer y que pudiese darle una respuesta, ¿a qué te refieres? escapar, por supuesto, me refiero a salir de este lugar, si solamente concentro chakra y tú puedes hacerlo también, ambos como shinobis podríamos escalar el muro que hay afuera, no, el muro del centro de astronomía, medía alrededor de 10 metros, desde el fondo, y parecía sencillamente, como una muralla gigante, impenetrable, además tenía una propiedad extraña, ya que no se podía escalar a través de él, utilizando chakra, yo, yo, no, no puedo escalar, ¿tú puedes? Sasuke comenzó a mirarlo sencillamente sin expresión, ni siquiera sabes nada de mí, sé, sé que no eres una persona ordinaria, vámonos, escapemos juntos, después de las labores matutinas, escalemos el muro y entonces, olvídalo, no hay nada detrás de esos muros, todo lo que te espera, son prácticamente un tramo a pie de dos días, para llegar al lugar más cercano, y probablemente, termines muriendo antes de llegar allí, después de eso, Sasuke dirigió su mirada a la ventana, de nueva cuenta, dime, ¿no te gustaría salir de aquí? Entonces, esa persona sostuvo, sencillamente el brazo de Sasuke, pero él, de manera violenta, rápido quitó su brazo, saliendo de su agarre, no seas estúpido, fui yo el que quiso llegar aquí, en primer lugar, ¿qué? ¿llegar aquí? ¿por qué? Mientras esa persona, estaba en completo shock, Sasuke, de manera muy lenta y despacia, teniendo prácticamente, toda la calma y tranquilidad del mundo, dejó la cafetería, ese ha sido el primer capítulo, de Sasuke Retsuden, espero verdaderamente, que te esté gustando, esta novela, porque seguiremos trabajando, con otros capítulos, para que puedas apreciarla, y sobre todo, conozcas de esta aventura de Sasuke, en compañía de Sakura, por favor, suscríbete a mi canal, comparte este video, para que más personas, estén informados, sobre esta novela, asegúrate de estar al pendiente, de más material, que tengo preparado para ti, suscríbete y activa la campana, y checa los videos, que te voy a dejar, en las tarjetas del final, porque de haber más videos, como estos, yo te lo estaré informando, a una velocidad mucho más rápida, que el Gireishin de Minato, hasta la próxima.